Porque muchas personas van caminando y más aquí en Nueva York, tú ves mucha gente corriendo y tú le preguntas, ¿y para dónde tú vas? No sabes, pero el ritmo es del sistema que hay que correr. Tú tienes que romper dientes, romper cabezas para llegar a un lugar, pero muchas veces las personas no saben a dónde van y eso es falta de misión y propósito. ¡Buenas! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Coño, cuánta emoción. Bienvenidos, damas y caballeros. Este es su tribunal urbano, máster perverso como siempre. Y esta noche con un invitado especial, Annette Rodríguez, escritora. Hola, hola, máster. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches, señores. Qué bueno estar por aquí hoy compartiendo en vivo. Me gusta eso de que sea en vivo este programa. Antes que nada, feliz Día de la Restauración, señores. 6 de noviembre de 1844. Ya muchos años y seguimos siendo libres, 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 libres. Lástima que somos esclavos del sistema, pero libres. Pero hay que aprender a jugar un poquito con lo del sistema y apartarse un poquito y crear nuestro propio sistema. Es cierto. Annette, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas? ¿Quién soy? Pues soy una apasionada del emprendimiento. Soy una persona que decidió, pues, guiar a otros a través del coaching, la mentoría. Vengo desde la República Dominicana. Soy cibaeña. También feliz de celebrar el Día de la Constitución en el día de hoy. Y estamos aquí hace ya un tiempito en los Estados Unidos, pues, siguiendo con la misión de inspirar, guiar e instruir a personas a que puedan conectar con su propósito de vida. Cuando tú dices CEO y coaching de vida, ¿qué es un coaching de vida? Hay diferentes modalidades de coach. Yo soy coach y mentora. Está el coaching, que es la persona que puede no saber las instrucciones del juego. Y está el mentor que conoce el campo de juego, que te va a dar exactamente la estrategia que debes llevar para tener el resultado que tú quieres. Yo trabajo en el aspecto de ayudar a las personas a descubrir su misión de vida. ¿Por qué estás aquí? Porque muchas personas van caminando, y más aquí en Nueva York, tú ves mucha gente corriendo. Y tú le preguntas, ¿y para dónde tú vas? No sabe. Pero el ritmo es del sistema que hay que correr. Tú tienes que romper dientes, romper cabezas para llegar a un lugar. Pero muchas veces las personas no saben a dónde van. Y eso es falta de misión y propósito. Hablando de eso, yo he notado que aquí en Nueva York la gente no se mira a la cara ni a los ojos. Interesante. ¿Sabes qué? Alguien me comentó el año pasado que es una norma de los neoyorquinos. No sé si es verdad, es mentira. De que está prohibido mirar a los ojos a las personas. No, no, eso es mentira. Que si tú miras a las personas a los ojos, te dan golpes. Ah, no, eso son los morenos que dicen, ¿por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? ¿Tienes problemas? No, pues eso es realmente la raza más oscura, ¿sabes? Que hace eso, pero eso es porque no están impuestos a que lo miren a los ojos. Pero nosotros, que somos dominicanos, que generalmente decimos, vamos a mirar a los ojos a ver si es verdad o es mentira. Porque creemos que somos psicólogos, parapsicólogos o algo así. Estamos impuestos a mirar a los ojos. Ahora, nosotros mismos, los dominicanos, ya no miramos a los ojos a las otras personas. Estamos tan impuestos en este aparato. Así es. Que se nos olvidó que nosotros somos seres humanos. Lamentablemente. Es algo que estamos viviendo hoy por hoy, donde muchas personas han perdido el contacto humano. Y lo que hemos vivido ahora con la pandemia, los seis pies de distanciamiento, está influyendo más a que los corazones de las personas se enfríen. Y es muy peligroso porque vas a perder el contacto humano. Si nos metemos mucho en la tecnología, yo soy pro tecnología y pro digital, pero hay un punto donde si tú decides que vas a compartir en familia, que vas a compartir con un amigo, no estés con el celular y la cena enfriándose. No, pero eso no es mal. Oye, lo bacano es que tú vas a pedir una cena cara. Generalmente le tiran una foto, lo posean y se ponen a hablar de la cena y la cena enfriándose. Y tiene el amigo enfrente y no habla con ellos. No, no, que amigo, hablan por aquí, hablan por aquí. ¿Y qué? No, no, señores, eso no. Hay que compartir, hay que vivir el hoy, hay que vivir el presente. El tiempo importante, Master, es el hoy. Ayer ya pasó, no tengo nada que hacer con el ayer y mañana aún no ha llegado. O sea, mi tiempo importante es hoy, ahora, estando presente en lo que estoy haciendo. Tú hablaste del relacionamiento social, ¿sabes? Y la pandemia, prácticamente. Bueno, no mencioné la palabra. Ok, como mentora, como mentora, por ejemplo, mira esto. Dice que tenemos que ponernos un tapabocas, no hablamos con los demás. Seis pies de distancia, tampoco podemos interactuar con los demás. Y aparte de eso, ahora una vacuna, que se supone que si cada uno de esos métodos funciona, no debemos llevar la vacuna. O una de las cosas, si no ponemos la vacuna, no debemos usar tapabocas o distancia social. ¿Te pusiste tú tu vacuna? Déjame responderte primero lo que dijiste. Es parte del sistema. El sistema quiere que las personas se distancien. El sistema quiere que los corazones de las personas se enfríen. Porque si tú no tienes amor por otro, ¿qué va a suceder? No te va a importar los demás. Entonces, ojo, no se dejen llevar por el crowd, no se dejen llevar por la masa. Tengan su propio pensamiento. Yo fui una de las que dije que me pondría la vacuna de las últimas, cuando ya sea prácticamente obligatorio. Pero, ¿cómo empezó el sistema a presionar? Si no tienes la vacuna, no entra. Si no haces esto, no haces aquello. Si no tienes tal, empezó a presionar para que las personas se la pongan. O sea, que prácticamente el ser humano ha tenido que reinventarse. Y para reinventarse tú tienes siete pasos, ¿cierto? Totalmente. A ver, háblame de esos siete pasos. Excelente. La reinvención es la parte más importante. Y la pandemia nos enseñó a nosotros que los valores, donde muchas personas pensaban que el dinero es simplemente lo importante, pero ahí es donde viene la reinvención, donde tienes que cambiar y hackear tu mentalidad, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de alimentarte, emprender. Muchas personas descubrieron ahora el tema del emprendimiento, que no es nada nuevo. Sí, por ejemplo, Blue Magic, ya es como le decimos. Él encontró el emprendimiento, señores, ahora. Es una energía energizante, energizante esta bebida, Blue Magic, natural, hace menos daño que otros energéticos, y es 100% en lo que cabe natural. Así que, ¿saben? Llegó para quedarse. Blue Magic, señores, diferentes sabores, mango, peach, sabor a whisky, sin alcohol. ¿Seguimos, fracasar y fracasar, perder dinero, perder amistades, pero lo que nunca se perdió fue el sueño? Entonces, normalmente, las personas que tienen un sueño, una inspiración, tienen que conectar con esa misión, encontrar el porqué poderoso, y reinventarse, Master, porque si no, se van a quedar estancados, siguiendo el sistema, y sin una conexión importante en su vida. Ok, vamos a tus siete pasos de reinvención, que eso es lo que me interesa, ¿verdad? No, yo veo, y es muy bueno, porque... es que en verdad, tú sabes que ahora mismo, en la pandemia, hay mucho, mucho lo que es, las personas que no tienen trabajo, lo que perdían un familiar, ¿entiendes? Viene la depresión, que hay muchas personas con depresión, que no sabían lo que era una depresión, o no se imaginaba, qué significaba tener una depresión. Entonces, si podemos ayudarlo, con siete pasos simples, porque imagino que son simples tus pasos, porque el dominicano hay que hablarle simple, si no, no lo entendemos. Entonces, vamos a ayudarle. Son pasos simples, y es un programa de mentoría bien completo, para todo tipo de personas, donde número uno, lo que debes hacer es conocerte. Cuando tú te conoces, sabes quién tú eres, luego vas a venir con una reinvención, y un cambio de tu mentalidad, hackea tu mente. Yo le llamo hackear, cuando tú cortas, cambias el programa, el software, tú sabes que el celular, hay que resetearlo, o cómo se llama, cambiar el software, cada cierto tiempo. Uploading. Exactamente. Luego, después que tú te renuevas, empiezas a tener un control de tu tiempo, qué tú haces con tu tiempo, cómo manejas tus finanzas, cómo es tu alimentación. O sea, son siete pasos tan completos, que en verdad te llevan a una transformación. Y por último, hablamos de justamente las redes sociales, que no te controlen a ti, sino tú a ellas. Cómo tú te presentas al mercado, cuál es tu marca personal. Es bien completo este programa, de los siete pasos, es un programa de mentoría, y está disponible online. Es difícil que las redes no te controlen, porque es que tú puedes hablar de aquí, con otra gente que está del otro lado del mundo, a cualquier hora. Claro, eso es una maravilla. Es lo que te digo, yo soy pro digital, pero hay que saber tener una estructura de tiempo. Y otra cosa, tú sabes que, por ejemplo, algunas personas, digamos que yo soy un perdedor, y yo subo una foto bacana, y vienen 700 gente y le dan like, yo me siento heavy con eso, ya yo creo que quiero estar subiendo fotos. O sea, yo me voy a perder de mi mundo, de mi mundo físico, a un mundo digital, porque ahí absorben mejor mis energías, y también me aceptan mejor. O sea, es difícil, tú no caes en el mundo digital. No, 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 o sea, yo soy, como te digo, me encanta la parte digital, tú puedes encender el teléfono y irte rápidamente. En pandemia yo lo viví, me fui a Colombia, me fui a Guatemala, me fui a España, me fui a Dubái. ¿Por qué? Porque a través del Zoom, yo hacía reuniones de manera virtual, y hacía reuniones, que antes me tocaba a mí pagar un vuelo, y ahora lo hago fácilmente, a través de la tecnología, y está bien. yo iba a preguntar, ¿cómo fue el viaje? Bueno, el 2019, señores, yo viajé muchísimo, como más de 15 viajes yo hice, pero 2020, yo creo que como decían, yo viajé de la cocina, hice un crucero, crucé la cocina, crucé al baño, crucé allí, y de ahí para la sala, y de ahí para la sala, eso fue el 2020. Ok, háblanos de tus pasos. De mis pasos, como les dije, es un tema de reinventarte, ya el libro está en inglés, yuhuu, ¿por qué? porque las personas necesitan, sí, ya logramos el bestseller aquí en el libro, donde son seis capítulos, empezamos por el capítulo número uno, que es conocerte, después cuidado con las personas tóxicas, y ese es el capítulo número dos, con quién tú caminas a tu lado, porque hay personas que envenenan tu propósito, hay que tener mucha cuenta, inclusive hasta los vecinos, quiénes son tus vecinos, también te van a influenciar, de manera positiva o negativa. ¿Y por qué? Yo no conozco a los vecinos míos, y tengo diez años, y yo en el mismo sitio. Pero hay vecinos que son realmente bien incómodos, ¿de verdad? Claro que sí, vuelvo y te repito, si no digan lo que están mirando aquí. Vuelvo y te repito, vuelvo y te repito, eso pasa en los países de nosotros, pero aquí, a los vecinos no les importa quién tú eres, si acaso un hi, yo no sé el nombre de mi vecino. Y ni te miran a los ojos. No, es que no te miran. ¿Y en qué piso vive? Usted vive aquí. Exactamente. Luego de identificar cuáles son las personas con las cuales tú vas a caminar, hablamos de un tercer punto, y yo le pongo que la vida es como andar en bicicleta. O sea, que te puede caer en cualquier momento. Exactamente. Si tú dejas de pedalear, si dejas de creer en tus sueños, si dejas de creer en ti, si te dejas guiar por el sistema, y dejas de pedalear por lo que tú crees, te vas a caer. Después que tú sabes y tienes una meta clara, perverso, y tienes una, ya tomé ese nombre, Dios mío. Máster perverso. Máster perverso. Ese nombre. Eso fue la guardia. Yo lo dije en una entrevista que me hizo ahí la nueva farándula. Bueno, máster, me gusta más máster. Después que ya tú tienes una meta clara, que tú estás dando pedales, que vas en dirección ahí, hay momentos que ese plan, esa estrategia que tú tenías planificada, se te rompe. Se te cae. Se te rompe el plan. ¿Qué tú haces? Eso te voy a apuntar yo. ¿Qué tú haces en ese momento? Ahí está. En mi libro yo revelo exactamente cómo hacerlo. ¿En qué parte de tu libro te revela eso? En el capítulo 3 y 4 te hablo exactamente qué hacer cuando el plan que tú tenías se te desbarata. Cuando esa persona te daña el plan. O cuando tú mismo eres el saboteador de tus propios planes. Tú sabes que generalmente nosotros los dominicanos o los seres humanos somos autosaboteadores de lo que es nuestro futuro. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el dominicano cuando le está yendo bien coge vacaciones. Para descansar de todo el trabajo que haces. En vez de decir, déjame seguir porque me está yendo bien y cuando me empieza a ir mal que baje, entonces yo cojo las vacaciones. Mira, este es el ejemplo que yo puse con la bicicleta. Cuando tú estás llegando arriba ya, que tú estás llegando casi a la cima, tú lo que quieres es dejar de dar pedales porque estás cansado. Pero ahí es cuando tú trabajas tu cerebro y aquí viene el secreto. Usted reinventa, dice yo voy para arriba, lo voy a lograr. O sea, eso es como el vaina de la guardia que dice ¿Dónde está la borrada? ¡A la alta, altísima, mil metros de altura! Así. Mientras más tú trabajes, más esfuérzate. Así es. Hay que seguir. No se detengan porque la vida, como alguien me dijo el otro día, los problemas vienen sin avisar, llegan sin decir. Es verdad. Pero el tema es cómo tú reaccionas a eso que te está sucediendo. ¿Eres CEO también de una compañía? Sí, yo tengo una compañía que se llama Emprende Inteligente y también pues la compañía de coaching y mentoría. ¿Cómo así que Emprende Inteligente? Porque hay muchas formas de emprender. Puedo emprender, ¿no? Inteligente. Entonces, yo titulé mi proyecto, se llama Emprende Inteligente. O sea, busca algo que te apasione y emprende con propósito, no solo para ganar dinero. Porque si emprende solo por ganar dinero, cuando venga la dificultad, eres el primero que te va a ir y va a dejar de dar pedales. Ok. Tú estás pedaleando, pero yo quiero saber, ¿tú estás pedaleando sola o hay alguien contigo? Depende en qué área. ¿En qué área? En la sentimental. Estamos hablando de emprendimiento. Y yo te estoy hablando de la sentimental ahora. La bicicleta. Porque yo te estoy viendo como que tú estás dando mucho pedal, pero te veo sola. O sea, en el sentido de que tú hablas, vamos a pedalear, vamos a esto, vamos a agrandar nuestro conocimiento. Claro. Bueno, hay varias modalidades donde tú puedes pedalear, ya que vamos a seguir en eso. La bicicleta, eres tú solo que pedalea. Puedes tener un compañero al lado, pero en este momento de mi vida estoy pedaleando sola. Así es. Así ustedes saben, acosadores. No, no. Ella está sola. Aprovechense. Tiene que ser. Una mujer bella, inteligente y joven. Escritora de best-seller, CEO de su propia compañía. Señores, este es el momento. Soltera, hay que aprovecharse. Tus redes sociales, mis reina, antes de irnos. Claro que sí. Me pueden conseguir así mismo como mi nombre, Anet Rodríguez Oficial, doble N, doble T. De hecho, creo que está saliendo en pantalla. Qué chévere, gracias ya que nos pusieron ahí. Anet Rodríguez Oficial. Y tengo un regalo para ti que me estás viendo. Así que escríbeme a Instagram, sígueme y escríbeme que viste el programa con Master y te voy a dar un regalo que de verdad va a ser sumamente poderoso antes de que cierre el año 2021. Bueno, un último consejo para esa juventud o para cualquier persona que a base de la pandemia, está en depresión o lo que sea, haz tu trabajo. Número uno, tú y yo no podemos volver atrás para crear un nuevo comienzo, pero tú puedes empezar hoy para crear un nuevo final. Y yo hablo en mi libro y cierro mi libro hablando justamente de eso. La vida te da la oportunidad de tú crear tu propia historia. Es una página en blanco cada día donde tú vas a poder escribirla. Hay momentos que tú necesitas acompañarte de alguien. No viva esta experiencia tú solo. Pide ayuda. Para eso estamos los coaches, para eso estamos los mentores, para que tú puedas salir de esa situación, de ese momento oscuro, de ese momento de tristeza con alguien que te pueda acompañar y ya. Así que tú quizás no puedas cambiar el mundo solo, pero puedes cambiar el mundo con alguien más. Bueno, muchas gracias por venir a este turno a mi mano. Gracias a ti. ¿Puedo tenerte pronto por aquí? Claro que sí. ¡Bravo!